Gracias, buen lunes a todos. La falta de control en los consumos diarios puede generar una fuga en nuestras finanzas personales a causa de los llamados gastos hormiga. Según un estudio publicado por la Profeco, el mexicano promedio puede desembolsar hasta 19 mil pesos al año en gastos hormiga, como comida rápida, tiempo aire, propinas, café, estacionamiento y o parquímetros, refrescos, bebidas y cigarros. Estos gastos afectan de manera inconsciente su economía, lo que incluso complica planificar vacaciones o proyectos importantes en el mediano plazo. Si usted logra controlar o eliminar compras innecesarias o gastos hormiga, lo vería reflejado en un ahorro significativo, el cual puede usar para invertir, pagar deudas o anticipar pagos. Es importante diferenciar cuáles son los rubros primordiales e identificar los que se puedan prescindir. No se trata de suprimir todos los gastos, sino de tener un buen control de su presupuesto. La planificación financiera es clave para no privarse de hacer algo que le guste, pero también para destinar dinero al ahorro y para no endeudarse por falta de liquidez. Elabore una lista de los gastos que puede recortar o eliminar, sobre todo analice todo lo que podría ahorrar e invertir y el dinero que está dejando de ganar por un café diario, por ejemplo. Si vive cerca de su centro de estudios o de su trabajo, puede usar una bicicleta como medio de transporte y así ahorrar gastos en gasolina, transporte o taxi. Prepare comida en casa, puede llevar los alimentos a la oficina o escuela, evita gastar en restaurantes, refrescos o comida rápida. Tenga cuidado y control de los gastos hormiga.